¡Suscríbete al canal! ¡Marco Leo! ¡Gol! ¡Lo hizo Messi! ¡Marco Leo! ¡Marco Leo! ¡Fue Messi! ¡Argentina 1! ¡Francia 0! ¡Fue Leo! ¡Fue Leo! ¡Fue Leo Ricardo! Bueno, ¿qué cobro magistral para Leo Messi? Aquí está de pierna izquierda, engaña totalmente a Hugo Lloris en esa parada. ¿Cómo la pega? Hacia el costado, nada que hacer. Vencido totalmente y Argentina lo gana por ahora en 23 minutos. Uno por cero, compañeros. Y además que lo gana Argentina, Leo se convierte en el goleador del Mundial con 6 goles. Y con Leo, buena pelota, Julián, señores, hasta el segundo. Puede ser Macaliste, el toque, Angelito y María. ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! 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 ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Aparece Angelito! ¡Lo hizo Di María! ¡Golazo! 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 ¡2 a 0! ¡2 a 0! ¡2 a 0! ¡2 a 0! ¡2 a 0, Chester! ¿Y por qué enfocan a Jorge Valdano? Porque Jorge Valdano fue el que anotó el segundo gol en México 86. Ahora, prácticamente a nivel posicional surdeemplazante, que hoy la está rompiendo. Y vean el toque de Messi. Toda la jugada hermosamente ilvanada colectivamente que hace Argentina. Premio al gran primer tiempo de Angelito y María. Lo estaban guardando para esto. Para ser el protagonista de la final. Con un hermoso gol que define de manera magistral. Angelito y María celebra lo lo grande. En el 86, el segundo gol lo hace Valdano al venciar a pena máxima. Viene el 10. La figura de Francia ante un gran atajador de penales. Y a todo el mundo lo conoce lo que ha hecho bajo los tres palos desde esa distancia el Dibu Martínez. Señores, Gilian, en el momento de las maritas calientes. En el momento de la ñañera. Gilian, Dibu, Gilian, Dibu, Gilian. ¡Gol! ¡Gol! ¡Marco Gilian! ¡Lo hizo Gilian! ¡Gol! ¡Marco Mbappé! ¡Marco Gilian! ¡Para el 2 a 1, Ricardo! ¡Sí, la llega a tocar, le pega de pierna derecha! ¡Cuidadito, cuidadito! ¡Kilian! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Mbappé! ¡Gol! ¡Mbappé! ¡Mbappé! ¡Marco Gilian! ¡Mbappé! ¡Marco Gilian! ¡El 2 a 2! ¡Mbappé! ¡Gol! ¡Mbappé! golazo 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 de Mbappé Riqui bueno que acción de Kingsley Coman como recupera la pelota sobre Leo Messi acá le juega muy bien Turán de Poste y como se la baja como se la pone pero aquí inicia la jugada no hay falta la gana bien Coman con el cuerpo la apertura y acá Kylian Mbappé con este golazo como le pega y este partido está 2 por 2 ahí está Mbappé ahora el goleador del mundial 7 goles con 2 goles uno de penal y este apareció cuando estaba fuera de partido ahí aparecen los grandes los goles de terminal buscando a Lautaro aquí en la pelea va Lautaro la va a bajar la tiene Leo puede ser el toque Lautaro 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 Loli gol el 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 gol de la Argentina de la Argentina el gol el gol el gol el gol el gol y fue Leo fue Leo fue Leo señores el gol de la Argentina es el tercero señores el gol el gol y fue Leo fue Messi fue Messi Ricardo si es gol la pelota cruza completamente el árbitro ni siquiera tiene que revisarlo porque hay un sensor que se le indica aquí está la acción el sensor en el reloj completamente la pelota cruza la línea y es gol de Leo Messi si no se va a revisar porque la primera duda es si había fuera de lugar pero cuando se ve que está en línea el sensor del reloj le marca al árbitro de que es gol apareció Leo Chester apareció Leo cálmate Chester te voy a dar algo tranquilo tranquilo estamos acá estamos como quien dice reseteando el cassette y asimilando este gol importante el partido todavía no termina dice vamos vamos ahora es cuando Argentina no va a jugar con un segundo sino con un tercer cuarto aire a terminar a terminar un partido que todavía no se resuelve gol número 98 y que no está ganando Argentina ahora con doblete de Mbappé pero también doble frente al Dibu Kylian Dibu Kylian 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 Marco Francia Marco Kylian gol Kylian 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 Kylian